JGO Acrobato 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 o Acrobato Get ready for the next bottle JGO Acrobato Que me queda muy English Hola que tal majas y majos soy JGO Acrobato Como dice nuestra amiga Karen, Karen Que hasta hace nada Era de Mary Station Que le queremos desear suerte a Karen Su nueva etapa Su vida afronta nuevos desafíos Y te queremos desear Muchísima suerte Karen Seguro que te va a ir muy bien Porque tu eres muy maja Y muy canaria Te queremos Karen Esto es como cuando te acabas un buen libro Estas triste porque te lo has acabado Pero lo has disfrutado Pero habrá más libros que vayan a llegar Y puedas leer y eso Que todo te va a ir bien Que te deseo muchísima suerte Y bueno como tal vez recuerdes Te hice un pequeño Viviente, una entrevista En la Madrid Games Week Y yo pues todavía no la había subido Pero aquí la estoy terminando de editar Y la voy a poner ahora para que la veáis chicos Recuerdo Karen que aunque ahora Ya estás a otro nivel Y te entrevista Televisión Española Quiero recordar el detallito Que me dijiste Uy yo envidio y me preguntas a mi Es la primera vez Así que bueno pues Vais a ver la primera vez que le hicieron una pequeña entrevista a Karen Karen repito que te vaya muy bien Y me gustó un detallito que tuvo mi paisano Nacho Que dijo Karen se nos va de Mail Station Pero de ningún otro sitio Ayyyy Que bueno que tiempo verdad Bueno pues nada Os voy a pasar ahora mismo con el video Y ahora os cuento unos detallitos sobre todo esto Let's go Hola que tal majestad y majestad Pues yo os tengo un hack como para vos Bien pronunciado Y estamos aquí con Karen de Mail Station Hola Karen Hola chicos que tal Sería muy bien la verdad Que hemos estado buscando Me gustan como 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 Pues yo soy muy fan de los Ya sabes que Últimamente bueno Juego mucho al Borderlands Y soy súper fan de la saga Me gustan sobre todo los dos Y bueno ahora he tenido ocasión de probar el 3-5 Me ha molado bastante Lo que igual es un poco más campeón Pero la verdad que bastante contenta Y bueno Sobre todo hemos salido de los 4-5 Más que un guacholas Y bueno creo que nos gustan Y bueno por supuesto Sabes que Algo Los bayonetas Son todos En mi corazón Me encantan los Akanes Flash Y creo que es un juego Que he podido Cantarlo aquí Ahora Después de probar la demo casa Y bueno Estoy súper contenta Y os lo hago Te gusta Bueno chicas Fuente un saludo A los fans De mi querido Compañero J-Go Acrobar el que siempre me comentan Es Vícter Y es una maravillosa persona Y es una maravillosa persona ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao! ¡A veréis todos en Vícter! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué os ha parecido chicos? No ha estado mal eh Ay señor Aprovecho rápidamente De saludar Y dar las gracias de verdad A Víctor, Jonathan, Arón y Cristina Fueron mis cámaras En la Madrid Games Week 2014 y 2015 Sin ellos no hubiera podido ser Nada de esto Y... Nada Karen Me hubiera encantado Hacer este vídeo Con la pajarita La pajarita Mucha gente me reconoció después Por la pajarita Pero bueno Me hubiera encantado Como detallito Pero... Ya sabéis que ahora pues... Vivo en Canarias Vivo en Lanzarote Y... Se quedó en Valencia La pajarita No pensé que tal vez La iba a necesitar O a echar de menos aquí Pero bueno Eh... Repito otra vez Ahora... Pues... Tienes cosas nuevas que hacer Y... Y que te va a ir muy bien Yo lo sé, yo lo sé Gracias a todos Like, comentar, favoritos Eh... Suscripción totalmente gratuita al canal Estoy en muchos lados En todos lados Con el nombre Jwacrobatel En Twitch En Twitter, Instagram Todo eso Seguidme, chicos Y ahora Para terminar Un pequeño detallito Eh... Con las secuencias De Karen Karen, por favor No te enfades PlayStation, por favor No me demandéis Porque estas secuencias Estos segunditos son De vídeos del Pixel 4K Ay... Lo último y para terminar Eh... Karen, que sepas que para mí PlayStation 4 Neo Va a ser siempre PlayStation 4K Con Dios majos JGO Acrobatel dice Querido paisano Ignacio Debe salir al menos Una vez a la semana con Karen Un saludito pa' mí, ¿no? Y si es Karen, que sea un kiss Bueno... Un kiss para ti Y lo de Nacho Pues bueno... No sé... Si queréis que vuelva Pues... Pues nada... No se lo pidáis mucho Tampoco, eh... Que no os acostumbra Y le gusta Ya sabéis que le encanta chupar campo Pues salimos, si queréis Con un repaso de algunas fotos De la Madrid Games Week Tengo por ahí hasta una con... A ver... Morenus Primo Que salía con una máscara de caballo Fabulosa También tengo con JGO Acrobatel Un chico que me comenta siempre Y bueno... Un montón de gente Sabéis que con Elena Minervae También hicimos vídeos Así que también hay fotos Y bueno, chicos En general Me lo he pasado muy bien Me ha encantado poneros cara Y... Bueno... La acogida ha sido impresionante Me he sentido súper bien Así que... Gracias, 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 gracias Y ya está, se acaba ahí No tiene más